La leche está caliente, no están botando, en la tarde no están dando, los baños están dañados. Los frises tampoco hay, están dañados todos. La enfermería. ¿Para qué piden ustedes a las autoridades del Ministerio de Educación? ¿Qué piden ustedes? Que resuelvan, que no lo están resolviendo. ¿Y si no lo ponen, me manteguen esto? Se van a prolongar ustedes muy largo en estas protestas. Claro, me manteguen. Hasta que no hagan esto, hasta que no paran. ¡Muéveno! ¡Muéveno! ¡Muéveno!